Muy cercano a Barrio Godoy. Y miren, esto que le está ocurriendo es desde hace más de tres meses. Así tienen que vivir, un olor insoportable el que deben padecer a cualquier hora del día. Lo cierto es que no encuentran ningún tipo de respuesta y para enmarcar el contexto son más de diez manzanas. Sí, diez manzanas en alguna mayor o otra menor medida, pero que todos deben padecer. Vamos a dialogar con los vecinos y las vecinas que están aquí presentes. Tres meses, ¿qué está sucediendo? Esta es toda agua servida, agua podrida. Hace tres, cuatro meses se llama agua y siempre prometen que van a venir. Y acá nunca aparece nadie. O si no, bien, es orín con otra porquería y estamos saturados todo, todo el barrio. Todo y todo llamamos cinco o seis veces y nos prometen, prometen y las promesas se las lleva el viento. Esto, nadie hace nada por nuestro barrio. Nuestro gran herido barrio hace 25 años que uno vive acá o 20 y esto sucedía poco. Ahora sucede siempre, continuamente. Y cuando llueve es peor. Pasan los chicos, pasan los perros y pasamos cualquiera. Olor ha podido dentro de las casas, no se puede estar. Aparece toda la porquería en el inodoro. No, imagínese, no se puede vivir de esta manera que estamos viviendo nosotros. Es así, no se puede vivir, por ejemplo, en su caso, soportar esto. Sí, luego me tiran la basura. La llevo hace más de 20 años, 23 años. Se me tapa la cloaca, la destapan un poquito y ¿qué pasa? Y después vuelve otra vez. Claro, pero ahora desde hace tres meses, ¿cuál es el inconveniente? Hasta hace poco me la destaparon porque rebalsaba. Ahora paró, pero después lo vuelve a hacer otra vez. Es constante esto. Por ejemplo, en su caso, ¿qué está sucediendo? Es convivir, es convivir con esto. Si lavas los platos, no te podés bañar. Te sale todo entre el inodoro y el bidé, colapsa todo, hasta los dormitorios se te llena. No podés ventilar la casa, tenés que vivir con la lavandina. Esto es diario. Hace seis meses que pasa esto. Diario. Y no se puede vivir así. No podés salir a hacer un mandado porque vivís... La gente se cae también ahí en la esquina. Pisa y se cae. Es una vergüenza lo que estamos viviendo. En épocas donde nos recomiendan lavarnos las manos constantemente, obviamente... Viste, así estamos. Pero la lavandina, barbijo... ¿Y esto qué es? Esto es una vergüenza. Es una vergüenza esto. Por ejemplo, usted tiene su casa aquí en la esquina. Es una de las más afectadas por esta problemática. Sí, yo llamo a Aguas a través de online, WhatsApp, teléfono, a través de la presidenta, la vecinal, porque nos comunicamos permanentemente. Y hoy ha sido tres días de tortura fácil porque nadie se ha acercado. Yo tengo el agua que ingresa directamente a mi casa, ha pasado el jardín y ha llegado hasta el baño, refluyendo por todos los agujeros que hay de cloaca. ¿Qué pasa cuando uno tira la cadena? Cuando tiro la cadena no se puede porque fluye todo hacia afuera. Toda la materia fecal sale a través... Esto es inhumano porque no puedo ir. Tengo que directamente hacerlo, vamos a decir sinceramente, en bolsas de papel para poderlo tirar a la basura. Y esto no es así. Y el agua, cuidarse de lavar los platos, cuidarse de lavarse las manos... Tienen que llegar a eso, llegar a esa situación. Llegar a la situación de usar menos lavado, de mano, menos higiene y menos usar agua porque todo rebalsa. Así están los vecinos, que rebalsa constantemente, Ciro Agos. Es insoportable esta situación y los reclamos ya están. La verdad que son constantes, reclaman una urgente solución. Así no se puede vivir. Créanme que así no se puede vivir. Hace más de una hora que estamos aquí. Y el olor que nosotros percibimos, ellos lo tienen durante el día, durante la noche, al menos hace tres meses así. Bueno, ya están absolutamente hartos los vecinos. Lo marcamos cuando presentabas el tema, Pedro. En un momento de emergencia sanitaria, no contar con el agua, ¿no? Está horrible. Un bien, con el que no te podés quedar sin, es de lo más terrible. Pedro, vamos a volver en un ratito, por supuesto, con mucho más, ¿eh? Ocupándonos de los reclamos, en este caso de las barrias. Hay más. Ah, vamos a... Perdón, yo me confundí. Agustín Lago, nuestro compañero, porque vamos a retratar el caso del ex comisario Claudio Lentini, que se escondía detrás de... Cuentos...